De Mañana Buenos días Sí, gracias a todos los presentes en el estudio A todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación Que el grupo Telenor ha preparado para ustedes En esta ocasión me encuentro acompañado de Juan José Rosario Veterano político de esta provincia Doctor Juan José, ¿cuál es su opinión en torno a los arrestos A estos ex funcionarios producidos en el día de ayer? Bueno, mira, todo el mundo sabía que eso se iba a producir La población dominicana ha estado reclamando Que quienes se roban el dinero del Estado sean encauzados Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con que eso se haga Pero que se haga de manera correcta El atropellamiento, el maltrato a la gente El irrespeto a la gente Lo que hace que daña los procesos Se señala que no solamente son los que cayeron ayer Sino que hay otros que serán encauzados en esa dirección De manera que estamos totalmente de acuerdo Con que cualquier persona que coja lo que no le corresponde Que se robe el dinero del Estado Sea apresado, encauzado Y que, si es posible, devuelva esos recursos Que se ha robado al Estado ¿Cuál entiende usted que será el futuro político del PLD? Mira, el PLD es una institución Que va rumbo Yo no diría que a la desaparición Pero el PLD no tiene norte en estos momentos Por lo menos 12 años Le tocan al PLD fuera del poder Mínimo ¿Por qué? Porque el PLD en estos momentos no tiene un líder No tiene una cabeza Danilo Medina es un dirigente Pero Danilo no es un líder Y realmente Danilo Medina está inhabilitado Para volver a ser candidato presidencial Y con todos estos problemas que tienen Y que vienen Pues la posibilidad del PLD Son sumamente escasas De cara al futuro político ¿Cree usted que vienen más arrestos? Parece que sí Parece que sí El rumor público señala Que los que cayeron ayer no son todos Que hay otros Que serán Y otras Que serán incorporados A esa lista De personas Que son señalados por actos de corrupción Es lamentable decirlo Que el PLD Al final Esos ocho años El gobierno de Danilo Pero básicamente De 16 en adelante Se emborracharon de poder Como dijo Leónel Fernández ayer Y han cometido Cometieron una serie de errores Que posiblemente Lo paguen muy caro Pero la sociedad también ha dicho Que hay varios ex funcionarios Cercanos a Leónel Fernández Y que no han sido tocados Cualquier persona No importa Cualquier persona Cercano a Leónel Cercano a quien sea No importa Debe ser encauzado Y si ha cometido Un acto de corrupción Que pague por ello Eso debe ser el norte No importa Los países desarrollados Establecen su mecanismo Para esos fines Entonces ese es el objetivo Bien Muchísimas gracias Ahí lograron ustedes Escuchar las declaraciones De Juan José Rosario Que fue ex gobernador Y también Ex diputado Por la provincia Duarte De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio De Juan José Rosario Gracias.